Con motivo de la festividad de San Juan de Dios, patrón de la profesión de enfermería, el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante organizó un acto institucional con especial relevancia este año, ya que el colegio cumple 115 años desde su creación. Siempre es un orgullo acompañar al Colegio de Enfermería de Alicante, sobre todo en la festividad de San Juan de Dios, que es su patrón en este 115 aniversario, en el que cada año van sumando experiencia de cada uno de los colegiados que forman parte de este colegio. 115 años no se consiguen de la noche a la mañana, sino con trabajo, con esfuerzo y así me consta que lo hace cada una de las juntas directivas que ha pasado por este Colegio de Enfermería, así que darles la enhorabuena y felicitarles en este aniversario y sobre todo hoy en su festividad de San Juan de Dios. En el evento se presentó el grupo de mayores del Colegio de Enfermería de Alicante, cuya misión es promover actividades que enriquezcan la etapa de jubilación de los colegiados, fomentando el compañerismo y el intercambio de experiencias. Se va a llevar a cabo un acto de reencuentro de los jubilados para ver si se crea un grupo de jubilados dentro del Colegio de Enfermería, que es gente con mucha sabiduría y no los podemos dejar perder. Se va a nombrar quién es el colegiado de mayor edad y la colegiada de mayor edad de nuestra provincia. El programa diseñado para esta ocasión incluyó una conferencia titulada El secreto está en la actitud, a cargo del coach y educador Ángel López Naranjo. Además, se entregaron los premios del concurso fotográfico organizado para conmemorar este aniversario con premios de hasta 300 euros. Se va a hablar de un proyecto que es una ONG, Rafiki, que tiene un proyecto muy interesante que nos lo quiere contar y le vamos a dar una pequeña oportunidad también a ello. Al fin y al cabo, reconocer la valía de nuestra profesión. Entre los momentos más emotivos de la gala, destacó el merecido reconocimiento a aquellos compañeros que se jubilaron y cumplieron 50 años de colegiación en los años 2022 y 2023. Lo que tiene que avanzar es el reconocimiento y el registro de todo lo que hacemos. Es imposible investigar si no tenemos medios, si no tenemos recursos. Otros roles profesionales tienen la gran ventaja y tienen patrocinios. A nosotros nos cuesta muchísimo, pero las enfermeras cada día investigan más, cada día publican más y cada día tienen mayores posibilidades o facilidades para que esos trabajos y esa difusión de su conocimiento sea una realidad. El acto concluyó con una actuación musical a cargo del popular cantante Alejandro Canals, seguida de un vino de honor donde los asistentes tuvieron la oportunidad de celebrar juntos este día tan importante para la profesión.